Cámaras del Avivamiento presenta Sembrando Hoy para un Mañana Mejor Saludos, yo soy Andrés Japay y en este momento nos encontramos en la comunidad de Angelina un lugar donde funcionó el antiguo ingenio con el mismo nombre hoy convertida en una comunidad un tanto apartada y empobrecida pero dentro de tanta pobreza podemos destacar un oasis de bendición y hoy estamos dando inicio a un segmento llamado Sembrando Hoy para un Mañana Mejor y estaremos haciendo este reportaje directamente desde el Centro de Desarrollo Integral Adonai en la comunidad de Angelina de la Iglesia de Dios de la Profecía el Centro de Desarrollo Integral Adonai de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en la comunidad de Angelina pues es un lugar donde hay una cierta cantidad de niños que reciben enseñanzas en cuatro áreas principales que es el área espiritual, el área cognitiva, el área física y socio emocional y en breve nosotros estaremos pues mostrando algunos de los trabajos que se realizan en este lugar también estaremos conversando con el personal administrativo sobre las funciones que realizan en este Centro de Desarrollo Integral en este momento nos encontramos con el Pastor Bienvenido Mercedes quien fue el fundador de este gran proyecto Centro de Desarrollo Integral Adonai de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en la comunidad de Angelina que ha bendecido de una forma extraordinaria cantidades de familias aquí en esta comunidad que de alguna manera ha sido olvidada por las autoridades de la provincia cabecera San Pedro de Macorís Pastor Bienvenido Mercedes ¿Cómo nace esta visión de levantar un Centro de Desarrollo Integral en esta comunidad? Mi nombre es Bienvenido Mercedes por la gracia de Dios Pastor ahora de Iglesia de Dios de la Profecía Central Casa de Reforma Familiar en San Pedro de Macorís El Centro de Desarrollo Integral Adonai en primera instancia nace en la mente de Dios y esto es transferido al Ministro Francisco Honkins quien desde que empezó su ministerio en Consuelo específicamente en el barrio La Cachacera debajo de un árbol de tamarindo allí él soñaba con que pudiera tener una escuela donde trabajar con los niños sobre todo los niños más necesitados del lugar en donde él estaba cohabitando entonces la idea es traída hasta Angelina cuando él es nombrado como Pastor se empiezan escuelas de veranos que eran hechas en momentos específicos antes de que los niños entraran a la escuela entonces desde ese tiempo se perfila el deseo de que haya un Centro de Desarrollo mucho más organizado entonces al final podemos decir que esto nace en la mente de Dios quien lo transfiera a Francisco Honkins y luego entonces yo absorbo la visión y Dios le convierte en lo que hoy es el Centro de Desarrollo Integrado en la Iglesia Bueno yo me siento muy agradecida en el centro porque mi niña enferma y bastante ellos me ayudan mucho con mi niña y yo le agradezco mucho al centro con su medicina, con todo ella le hace falta si tengo que llevarla al médico ellos me dan su medicina ellos se la compran pero yo soy una mujer pobre yo no trabajo y yo estoy muy agradecida del centro porque ellos me ayudan mucho con mi hija y mi hija es una niña enferma ¿Cuántos años tiene su vida? Ella tiene nueve años ¿Cuántos años tiene su vida? Ella entró, bueno, pequeña estando enferma ella entró ¿Y ella se siente satisfecha? Sí, ajá y le agradezco mucho a los patrocinadores y al centro también La historia inicia en que cuando tenemos el deseo de que el Centro de Desarrollo funcione entonces conocemos de Compassion International a través de la pastora Miguelina Guerrero de Alemán que es de nuestro concilio ella habla acerca de una fundación que ayuda a las iglesias a operar en la parte social con las comunidades más pobres entonces yo me acerco a ella y el proceso duró tres años en tres años de oración de ayuno de búsqueda logramos que Compassion nos aceptara para formar parte de su staff entonces iniciamos en el club en un pequeño club de aquí de Angelina que fue donado por la fue donado a modo permanente pero nosotros no lo recibimos en esa condición porque ese club le pertenece a la comunidad entonces quedamos de acuerdo en utilizar nosotros tres días y la comunidad los demás días esto fue a través de la señora Carmen Ogando que era el enlace de la compañía Vicini con todo lo que tenía que ver con lo social es decir que los fondos que nosotros recibimos de manera directa vienen de Compassion International la institución con mayor credibilidad en patrocinio del mundo en patrocinio de niños a nivel del mundo entonces a través de Compassion recibimos estos fondos pero hay otros fondos que la iglesia ha gestionado y los cuales están ayudando a vocacionar desde Carolina a los de meses 10 años muy bien porque en todo lo que ha sido me han apoyado y cuando yo estoy cuando yo pienso que estoy sola estoy acompañada de todos mis compañeros y del centro un problema un problema en la columna sí cuando tengo un día el médico dan un checo dan dinero o si no van ellos conmigo al médico o me mandan con mi mamá sí 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 como 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 sí aquí de Dios y de y como comportarnos bien en sexto como mandan la secretaria viendo mis calificaciones y hay muchas cosas este centro es muy completo por la gracia de Dios en primera instancia los fondos mayores con los que se construyó vinieron de los médicos quiroprácticos de Canadá pero el primer Picasso lo dimos con la Bradford Christian Academy de Boston a través del hermano Marcos Cottrell y su familia quienes vinieron y nos ayudaron a amarrar el acero con el que veníamos a hacer este proyecto luego el proyecto se estancó nos faltaban recursos entonces apareció este ministerio llamado Chiropractors with Compassion que son de Canadá y entonces ellos proveyeron los recursos para que se construyera este local este local tiene la capacidad de 743 5 metros cuadrados de construcción en gris esto cuenta con vocacional área vocacional que tiene un centro de informática tiene un área de costura para que las mujeres aprendan a coser de manera que puedan ir a zona franca o trabajar en sus casas tiene salón de belleza con un área bastante amplia según un técnico de Infotep es el área de enseñanza de belleza más grande que hay en San Pedro y también tiene un área para enseñar cocina y repostería o sea tenemos cuatro áreas que ayudan al desarrollo de la comunidad en aspecto técnico pero también tenemos una planta purificadora de agua que le ofrece servicio a la comunidad llevándole el agua hasta su casa a 15 pesos una agua completamente procesada con todos los estándares del sistema osmosis inversa manteniendo todos los equipos al día de modo que pueda la comunidad tener una agua libre de impurezas y hasta ahora el proyecto ha sido un éxito porque lo principal es darle un servicio a la comunidad que la comunidad pueda pagar mi nombre es Roberto Álvaro Elboda a los 5 años 11 ¿Cómo que sienten? Bien porque me enseñan la palabra de Dios ¿El centro de Dios? Sí cuando necesitan algo una vez que yo estaba cortado en el pie y yo necesitaba una medicina y me la compraba Hasta ahora la comunidad se siente identificada con lo que la iglesia está haciendo porque la iglesia le ha dado esperanza la iglesia le ha dado esperanza la iglesia le ha hecho sentir que ellos pueden lograr lo que otros que están en el casco urbano han logrado una de las cosas que hizo este proyecto que impactó mucho la compañía Isini es que este proyecto le ha cambiado la forma de pensar a la comunidad aquí los niños sueñan los más adultos creen que pueden alcanzar lo que se proponga este centro de desarrollo tiene la característica de que en una área de 745 metros cuadrados hay 19 inodoros una razón para que se eliminen todo lo que tiene que ver con lotrinas en la comunidad porque son focos de contaminación permanentes aquí estamos administrando a 1090 familias simultáneamente hay una unidad llamada CSP trabaja con la mamá desde que desde que tiene el niño en el vientre luego que la mamá da a luz recibe al niño lo prepara lo capacita también a la mamá junto con el niño y luego el niño se ha entregado al CDSP que es el centro de desarrollo a los 3 años acá se le ha dado la oportunidad a la gente de que de que crea que puede lograr todo lo que ve en la televisión que otro ha logrado acá se le ha dado a entender a la gente que no importa cuan lejos esté del casco urbano pueden soñar pueden prepararse porque sin preparación no hay forma de acceder al futuro ni siquiera al presente esto ha cambiado la vida de mucha gente gracias a Dios estamos tratando el tema de las cartas y ustedes saben que cuando nosotros estamos haciendo cartas estamos hablando con los acostumbradores quiero que hay gente delante de la mamá para quien son las cartas y que es lo más importante ahora en la carta como debe tener la carta bien que más que debe tener la carta bien quien más me dice que debe tener la carta la persona más dedicada bien y que manos no tenemos abajo en la carta aquí arriba que debemos poner que el nombre es mío o hay usted que el nombre es mío y aquí arriba que nos le ponemos que el nombre es mío que el nombre es mío que el nombre es mío excelente también por aquí que debemos poner la de ella ok muy bien hablar de esto es recordar un aivamiento que pasó la iglesia de 77 miembros a 350 miembros ese aivamiento vino después de que el proyecto empezó a cosechar el trabajo que estaba haciendo en la comunidad de Angelina actualmente esta es una de las iglesias más grandes que tiene nuestro concilio en San Pedro de Macorís posiblemente es la mayor porque ya no solamente son los los adolescentes y jóvenes del proyecto que se están convirtiendo sino sus padres el CSP es uno de los que más ha cosechado con versiones adultas hasta el presente debe rondar las 70 u 80 madres que se han convertido en el CSP y esto ha traído un aivamiento a la comunidad que una iglesia de Batey ha pasado de un número ambulatorio que tenían las iglesias de Batey y que no pasaba de los 50 a tener un número por encima de los 350 miembros activos en la iglesia esto ha sido algo trascendental se ha demostrado que cuando la iglesia se introduce en lo social entonces todo lo demás cambia la membresía el número de miembros el impacto en la comunidad se siente y entonces la gente se identifica con la iglesia aún no siendo ellos creyentes y la persona tiene más acceso a Cristo porque entonces te abren las puertas porque tú le estás ayudando en las necesidades elementales que yo tengo ¿cómo están? bien ¿qué bien? ¿qué aprendieron en la escuela hoy? yo ¿y qué aprendieron en la escuela? la fecha ¿a qué estamos hoy? a 21 a 21 de septiembre dime mi amor su nombre ¿qué se sabe escribir? yo muy bien está muy bien ¿ustedes se están portando bien en la escuela? sí ¿y en sus casas? sí yo voy a preguntar a sus padres ustedes saben que yo voy a su casa todos los días esta aula tiene 23 niños yo lo recibo desde que tienen 6 años hasta los 8 años bueno ellos tienen como son niños de esa edad ellos un 10 también pero ellos son muy imperativos ellos tienen muchísima energía y todos lo explotan aquí me enseñan a escribir mi carta a aprender y a jugar mi señor bien este es el área de informática es el área más usada es el área que ha provisto a mayor cantidad de estudiantes de un cambio de vida es la que ha motivado a la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes porque tienen acceso al mundo tienen un sistema de internet bastante sofisticado que puede llenar todas las máquinas simultáneamente y es el área evidentemente que más le llama la atención porque es el área de la informática hay un total de 21 computadoras 20 para los estudiantes y una para el monitor incluyendo la impresora para pruebas y es un área que evidentemente por aquí es donde pasa la mayor cantidad de estudiantes porque es la que más le llama la atención sobre todo a los jóvenes entonces aquí mismo mi mejor amigo la actividad que hago con mi amigo cómo está su photopsia donde usted puede captar aquí mismo ¿no querés nadie hace la u luz paz 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 ¡Adiós! Esta aula tiene 33 niños a las 4 de la tarde, yo recibo a los niños. De 9 a 11 niños, la edad, de 9 a 11. Ellos se portan bien, algunos, y algunos se portan más o menos. Yo me he enfrentado con algunos niños que a su padre le pelean, lo llama la atención, y yo le pregunto qué que yo tiene, y ellos me dicen, mi papá me llamó la atención, mi papá me peleó, o por una situación que le pasó en la escuela, o algo, y yo le doy un consejo. Lo tratamos algunas veces con la psicóloga, algunas veces lo tratamos con la psicóloga, esos niños, o si la psicóloga no está, yo me siento con el niño aparte de los otros niños, y hablo con ellos. El legado que se le ha entregado al pastor Miguel Antonio Mota Paulino, quien cuenta con la ayuda de pastores que están a su lado para continuar con esta visión, es amplio, porque todo el tiempo he sostenido que yo no coseché mi trabajo. Yo coseché el trabajo hecho por el pastor Francisco Honkins. Entonces, a él le toca ser parte de la cosecha del trabajo que Dios me ayudó a hacer. Y si el trabajo hecho por el hermano Francisco Honkins, fue un trabajo que por las limitaciones del tiempo, y por las limitaciones de la visión que tenía nuestro concilio para el entonces, no fue tan amplio como se quiso, pero pueden ustedes observar todo lo que Dios nos entregó. Significa entonces que con lo que pudimos hacer en 14 años, lo que le estamos legando al pastor, es una cosecha que va a superar por mucho, no solo en almas salvas, no solo en vidas cambiadas, no solo familias transformadas, sino posiblemente los recursos que va a manejar esta iglesia para seguir transformando a Angelina y a otras comunidades circunvecinas, van a superar por mucho a lo que Dios me ayudó a manejar en este tiempo. Porque vuelvo y repito, que yo coseché lo que sembró mi pastor, y a él le va a tocar cosechar lo que Dios me ayudó a sembrar. El centro recibe 447 niños, más 50 madres embarazadas. Con ella trabajamos lo que es el área física, el área emocional, y el área cognitiva, ayudando a cada una de ellas. La misión de este centro es ir en el escate de los niños, que sumergidos en la pobreza y en todas sus redes, no pueden explotar todo su potencial físico, espiritual e intelectual, intentándolos a la sociedad positivamente, con la ayuda de Dios, y aquellos y aquellas que como nosotros vislumbran un mundo mejor. Nuestra visión es, la iglesia existe porque el ser humano y sus necesidades elementares existen. La sociedad y la iglesia se nutren de la familia. Por ello, nuestro anhelo de reducir, con la ayuda de Dios, la vejación es producida por la pobreza espiritual, económica y cultural de los padres, y por ende de los niños. Un niño en la pobreza extrema y sin oportunidades, será un hombre extremadamente vacío y pobremente desarrollado. Rescatamos a los niños y motivamos a los padres. Bueno, tenemos un programa llamado el CSP, que son desde que los niños están en el vientre de la madre, hasta que tienen los tres años, luego que los niños cumplen los tres años, entonces pasan al proyecto que llamamos el CDI, que entonces ahí están, empiezan a los tres años. Bueno, Compassion ha venido variando la edad en que salen los niños del proyecto. Hasta ahora sabemos que los niños van a salir desde los 21 a los 22 años, dependiendo su capacidad. Bueno, el personal está compuesto por el pastor, la directora, la secretaria, la encargada de documentación, tutora líder, su servidora, tutoras, las que trabajan con los niños directamente, encargada de cocina, encargada de limpieza y el portero. Bueno, nosotros tenemos aquí una psicóloga, ella viene dos días a la semana, vienen los miércoles y vienen los sábados. Y con ella, entonces, trabajamos los niños que tienen algún tipo de problemas. Hay otros que su problema no es directamente psicológico, sino que tienen algún tipo de retardo. También tenemos un programa para trabajar con ellos. Yo soy Claudia Esther Romero, encargada de esta área del CCP, que trabajamos con mujeres embarazadas, desde el niño del vientre, hasta que llegan a los tres años, que pasan al otro programa del SEDEIC. Aquí trabajamos con el peso y la talla del niño. Nos encargamos de darle a las mujeres educación sobre la nutrición de cada niño. Y cuando ellos tienen un buen desarrollo, lo pasamos al otro programa. Sí, la recibimos aquí los 15 y los 30, para llevar el control del peso del niño. ¿Por qué me diste, amor? Ellos, se trata de darle educación sobre Dios. Nos encargamos también de darle educación de estudios, de cómo mantener negocios que puedan ellas, damos lecciones de negocios que ellas puedan emprender ellas mismas. Y las enseñamos a muchas cosas. Con los niños, aquí ellos vienen, cada cuarto jueves, vienen y lo instruimos para aprender a caminar aquí con los juegos, aprender a compartir con los demás niños. Ellos juegan aquí, lo estimulan, con las implementadoras que hay aquí, que son dos. Yo aquí me encargo de los papeles de cada niño, y de llevar el control del peso de ellos, y de muchas cosas más. ¿Por qué me diste, amor? Bueno, cuando hay un niño con denutrición, las implementadoras se encargan de decir, soy la directora de aquí de este centro, y ella se encarga de hablar con la madre, le damos, ellas nos enseñan la dieta que le da su pediatra, y el centro se encarga de comprarla, y ellos le dan su dieta. Ahora nos encontramos en el área de la cocina, y aquí es donde se preparan los alimentos para los niños del Centro de Desarrollo Integral Adonai, aquí en la comunidad de Angelina. Y vamos a estar conversando con la señora, dígame su nombre, por favor. María de la Cruz. María de la Cruz. ¿Qué preparan aquí regularmente para los niños? Bueno, preparamos un plin con salami, harina negrito, arroz con leche, harina de maíz con leche, hacemos trigo, diferentes meriendas. ¿Y cómo se sienten? Bueno, ellos se sienten bien con la merienda que preparamos. Bueno, hoy le vamos a dar salami guisado con bollo. Sí, a ellos le encantan los bollo. Son los favoritos de ellos. Como son varios grupos, le dan dos días. Sí. No a los mismos niños, sino a otros diferentes. Exacto. Ok. Ahora nos encontramos con el señor Rolando Mateo, quien es el encargado de utilidad, podemos decir, aquí en este centro. Rolando hace de todo. ¿Cómo te sientes, Rolando? Yo me siento muy bien, gracias al señor. Experiencia. Bueno, es mucho lo que se puede decir de lo que he aprendido en este centro, lo que he podido hacer. Hay muchas cosas que decir. Del amor hacia los niños, hacia el servicio, a la comunidad completa, y más aún el amor hacia Dios, porque a través de ellos podemos, del servicio a los niños, podemos también entender que el servicio que Dios dispone para nosotros a diario. Es como compararlo, ¿ves? O sea, hablando así, de cómo Dios está siempre pendiente a nuestras necesidades, para suplirnos, para cuidarnos. Entonces, nosotros con los niños, es grande, es grande lo que se puede decir. Desde su inicio, desde su inicio, el centro tiene nueve años, y nueve años estoy sirviendo aquí en el centro, nueve años. Pero antes de estar en el centro, nosotros siempre hemos trabajado con niños, o sea, desde cristianos, siempre he trabajado con niños, al servicio de escuela bíblica, y lo que hay que hacer, siempre. Eso es muy emocionante, hay un gran compromiso, porque cada cosa que tú le das a los niños, ellos van creciendo con eso, tú lo puedes ir marcando desde su edad, y lo que tú le enseñes ahora, eso ellos van a hacer después, sea bueno, sea malo. Entonces, se siente una gran responsabilidad trabajar con niños, se siente una gran responsabilidad. En la Biblia hay un verso que dice que el tesoro de Dios son los hijos. Estos niños, aunque no sean hijos nuestros, todos los tenemos como hijos nuestros, y sabiendo que son tesoros de Dios, entonces es grande el compromiso que uno siente. Es un gran compromiso, y también una satisfacción al verlo crecer a ellos, cómo se desenvuelven, desde ya en los estudios, y ya lo que está un poquito más grandecito, las cosas que han ido alcanzando. Sabemos que nuestro trabajo no va a quedar en vano, sino que va a seguir, según ellos haya desarrollándose en su vida, en su matrimonio, en su futuro matrimonio, en su carrera. Entonces pensamos en todo eso, y vemos que es un gran compromiso trabajar con niños, y un gran regocijo, poder hacerlo. Mi nombre es Miguel Antonio Mota Paulino, y nos encontramos en el área del Salón de Belleza. Aquí es donde traemos las madres de la comunidad a que vengan a coger cursos de belleza, donde algunas de ellas ya han podido poner su propio salón, producto del trabajo que se les ha enseñado aquí, y están funcionando, y están aún viviendo alguna vez de lo que han aprendido en este lugar. Como pastor en esta comunidad, me ha tocado recibir un legado bien fuerte, con un reto muy demandante, pero hemos asumido el reto, y hemos sentido tanto el respaldo del Señor, como de un equipo de líderes, que al junto mío, estamos trabajando para que esto salga adelante, día tras día. Bueno, el trato sabe que al ser de aquí ha sido un poquito fácil para muchas personas, y he sentido el apoyo de la comunidad, su respaldo, su respeto, y he podido ver que me miran con gran agrado, y un gran apoyo también me han dado como comunidad. Yo creo que superar el trabajo que Bienvenido ha hecho es bastante fuerte, bastante grande, pero sí podemos tratar de mantenernos al nivel, de seguir con la visión, y ir renovando día tras día lo que estamos haciendo, ya que hay un antes y un después, porque no han dejado un camino trillado por donde nosotros caminar, y lo que tenemos primeramente que hacer es mantener lo que tenemos, para poder obtener lo que Dios día tras día nos va entregando para esta comunidad. Creo que si mantenemos día tras día el ojo bien puesto en lo que tenemos que hacer, podemos ver que Dios día tras día nos va a ir dando cosas, para que la visión sigan caminando, hacia el destino profético que Dios ha preparado para este lugar. Bueno, el trato mío con los niños ha sido una experiencia maravillosa, porque he aprendido a valorarlo, a respetarlo, y a poder ver día tras día cómo Dios va transformando su vida, y entiendo que en ello está el futuro tanto de esta comunidad como de nuestra nación, y que está pasando por nuestras manos lo que bendecirá a nuestra nación para siempre y al mundo. Bueno, para donación está la cuenta a nombre del Centro de Desarrollo Integral Adonai, 731-2404-53 del Banco Popular, para cualquier donación pueden hacerla a esta cuenta. Para donaciones también tenemos la página de la iglesia, Iglesia de Dios y la Profecía, comunidad que restaura vida a través del reino. Para contacto con nosotros está el 809-839-3190, también tenemos 829-761-6403, y 809-841-6958. Bueno, con sus donaciones podemos seguir echando para adelante esta visión, que es llevar a Angelina al principio donde comenzó. Cuando comenzó tuvo muchas cosas y la perdió, más a través del Centro de Desarrollo Integral Adonai, le hemos devuelto la esperanza a muchas familias y a muchos niños que tanto lo necesitan para su desarrollo. Y con su donación nosotros podemos seguir expandiendo el reino de Dios por todo lo alto y transformando vida, que tanta vida está necesitada en este lugar, porque alguien le lleve una ayuda. Y a través de este Centro de Desarrollo y la Iglesia de Dios y la Profecía, nosotros como servidores estamos dispuestos a transformar nuestra comunidad, nuestros jóvenes, nuestros ancianos y nuestros niños para presentarle al país una mejor niñez con una vida transformada. Bueno, señores, como ustedes acaban de observar, esto fue directamente del Centro de Desarrollo Integral Adonai en la comunidad de Angelina, de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y nosotros quisimos hacer este trabajo para mostrar eso es parte de la labor social que realiza la Iglesia en la comunidad, ya que esas son de las cosas que no se ven. Y la Iglesia no se enfoca simplemente en predicar a Jesucristo, sino en servir a la comunidad a través de estos trabajos realizados. Esta es la primera edición de una serie de reportajes que estaremos realizando en diferentes Centros de Desarrollo Integral e Instituciones Sin Fines de Lucro que realizan algunas iglesias en esta comunidad, tanto dentro como fuera de San Pedro de Macorís. Esto ha sido un reportaje especial para Cámara de Avivamiento. Yo soy Andrés Japay, asistente de producción Juan Arturo Jarrigan. Hasta luego. Y yo le canto con gozo, aunque soy muy pequeñito. Por siempre yo cantaré, aquel que me dio la vida, a veces es mi buen pastor, él me cuida noche y día. Por siempre yo cantaré, aquel que me dio la vida, a veces es mi buen pastor, él me cuida noche y día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A que ahora soy pequeño, de algún día creceré, y con este mismo gozo, a Jesús yo cantaré, por siempre yo cantaré, aquel que me dio la vida, a Jesús mi buen pastor, él me cuida noche y día. Por siempre yo cantaré, aquel que me dio la vida, a Jesús mi buen pastor, él me cuida noche y día. ¡Canto! Alabaré con gozo, pero con mucho gozo. ¡Aleluya! ¡Con las palmas! ¡Canto! ¡Aleluya! 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 Yo me siento muy feliz, desde el vida de su piso, y llora tanto gozo, aquí estoy muy pequeñito. En el pecho cantaré, aquel que me dio la vida, a Jesús mi buen pastor, Él me cuida noche y día Siempre me encuentre El que me dio la vida A Jesús mi guapo está Él me cuida noche y día Aleluya Aleluya De que ahora si es pequeño De que un día creceré Y con este mismo gozo A Jesús yo cantaré Por siempre yo cantaré Aquel que me dio la vida A Jesús mi guapo está Él me cuida noche y día Por siempre yo cantaré Aquel que me dio la vida A Jesús mi guapo está Él me cuida noche y día Santo Alabaré con gozo Pero con mucho gozo Aleluya Con las palmas Santo 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 ¡Sorreando! Si no me llena la vida, a Jesús mi buen pastor, él me cuida aquí, canto, alabaré con gozo, pero con mucho gozo, aleluya, con las palmas, canto, aleluya. Yo me siento muy feliz, de ser vida es un trito y llorar tanto gozo, aunque soy muy pequeñito, siempre yo contaré aquel que me dio la vida, a Jesús mi buen pastor, él me cuida aquí, canto, alabaré con gozo, canto, aleluya, con las palmas, canto, alabaré con gozo, aleluya, conmigo, canto, aleluya, con mucho gozo, aleluya, con mucho gozo, aleluya, con mucho gozo, aleluya, con mucho gozo, aleluya. ¡Aleluya! Es que ahora soy pequeño, según día creceré Y con este mismo gozo, a Jesús yo cantaré Por siempre yo cantaré, aquel que vivió la vida A Jesús, mi buen pastor, Él me cuida en hoy y día Por siempre yo cantaré, aquel que vivió la vida A Jesús, mi buen pastor, Él me cuida en hoy y día ¡Santo! Alabaré con gozo, pero con mucho gozo ¡Aleluya! Con las palmas ¡Santo! 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 ¡Santo!